bueno bueno buenas tardes a todos aquí con otro vídeo tutorial vamos a en este vídeo tutorial les voy a enseñar cómo activar el scroll view como les había dicho en el primer tutorial de era mejor seleccionar un scroll view puesto que cuando seleccionamos la imagen de manera horizontal pues no vamos a poder observar todo lo que tengamos en la pantalla para mostrar esto entonces voy a seleccionar este botón que tengo aquí y lo voy a poner aquí a la final de la pantalla voy a correr la aplicación sí aquí sería en modo vertical si aquí se ve en donde lo ubicamos en la pantalla pero si yo la selección en modo lateral que sería command y la flechita al lado si pues simplemente desaparece entonces si yo quisiera y hacer que se viera con un scroll view o quiero simplemente poner de ni cantidad de cosas a lo largo de la página entonces lo puede hacer poner de 10 imágenes o poner un texto amplio o no sé lo que queramos hacer entonces vamos a empezar ya habíamos puesto el scroll view habíamos insertado todos los gráficos y nuestro botón y nuestra etiqueta entonces si no han visto esto por favor regresen al segundo tutorial que es donde hacemos esto ya una vez hecho esto vamos a mostrar nuestro nuestra tabla de comandos nuestro trajecito de etiqueta que está acá y vamos a ir al control de implementación aquí con este botoncito de acá abajo podemos abrir las capas que tenemos esta es nuestra escena nuestro view controller si podemos seleccionar aquí automáticamente se carga y este sería el scroll view igual que con todo con la tecla control arrastramos y le vamos a dar el nombre es un outlet y le vamos a poner el nombre scroller el nombre que ustedes deseen lo conectamos ahora esto es en el header en la implementación vamos a implementar nuestra acción recuerdan que les había dicho que estos view did load esto de acá es donde queremos activar acciones automáticamente cuando se cargue la pantalla pues esto lo vamos a hacer aquí voy a seleccionar mi view controller punto m voy a tener más espacio voy a quitar esto de acá y simplemente lo que voy a hacer es dentro de paréntesis cuadrados cuadrados scroller primero que es lo que voy a hacer si espacio y le voy a decir que me lo ponga disponible set scroller enable bool boolean ahí vamos a decirle sí o no en este caso yo lo necesito si doy enter y cierro paréntesis ahora necesito seleccionar la cantidad de scroll que yo quiero que él haga lo mismo nuevamente paréntesis cuadrados scroller si set content content size cg aquí cuando me dice cg me habla de un rectángulo si entonces aquí le estoy diciendo scroller ajústeme el tamaño del contenido y el tamaño del rectángulo entonces cg size make si y voy a seleccionar el que dice cg float ancho y cg float alto enter podemos ponerle el ancho de la página por lo general es siete sesenta por así decirlo o siete sesenta y ocho para ser más exactos y en el height el la cantidad de scroll hacia arriba o hacia abajo que yo quiera voy a ponerle 1200 por exagerar un poco cierro entre paréntesis si yo tuviera mi página amplia hacia la izquierda y hacia la derecha entonces aquí pudiera poner scroll 1000 y no pasa nada para que el scroller me funcione debo venir nuevamente aquí a despleguemos esta tablita vamos a seleccionar nuestra nuestro scroll nuestro storyboard y nuevamente en el inspector de archivo voy a des seleccionar la utilización de auto layout si esto me facilita primero organizar esto cuando yo invierta mi mi imagen mi dispositivo si y me va a permitir utilizar los scroll view vamos a probar comand tr para probar si aquí está bien y puedo ponerle cual largo yo quiera si vamos a probar por ejemplo con 3000 comand tr para que ustedes vean todo lo que me puedo desplazar eso es todo por el scroll view comenten puntúen manitos arriba cualquier duda que tengan por favor me la dejan un comentario un correo y a medida que las vaya leyendo las voy a ir respondiendo saludos chao no 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 no